No encuentro una razón para quedarme donde estoy Pero no puedo escapar El silencio criminal por el grido que callas No me deja respirar Recorriendo la memoria sin saber cómo empezó Las noches se hacen una y todo terminó Prisionero de esta casera oculta De la que yo no quiero salir Simulando mi dolor yo no entiendo lo que soy Solo te puedo mentir Sería mucho pedir Algo porque vivir El pulso en la sien, un fantasma en la pared Y un secreto en cada rincón Me revuelzo sin gemir y los gritos de dolor Invade la habitación Recorriendo la memoria sin saber cómo empezó Las noches se hacen una y todo terminó Prisionero de esta casera oculta De la que yo no quiero salir Simulando mi dolor yo no entiendo lo que soy Solo te puedo mentir Sería mucho pedir Algo porque vivir Prisionero de esta casera oculta 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 ¡Suscríbete al canal!